Bueno, buenas tardes señoras y señores, bienvenidos un día entre semana. Martes y tenemos en nuestros estudios una entrevista que ya tenemos consultada con este hombre que está luchando contra viento y mareas, en beneficio de la sociedad y de esos problemas que ahí están tan escondidos, pero que cuando dan la cara más de uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena y cuando empiezan los problemas. Estamos con Francisco Pérez Barroso, que es el presidente de la Federación de las Asociaciones de Diabéticos de Andalucía. Hola, Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido nuevamente a los estudios. Bueno, aunque ya nos gustaría que aparecieran menos por aquí, sería buena señal de que todo va marchando bien, pero se estáis moviendo y se estáis moviendo porque el próximo jueves, pasado mañana, tenéis una cita en Sevilla para protestar con el tema de las agujas de bajo costo, ¿no? Porque estamos teniendo, estáis teniendo muchísimos problemas y más los diabéticos que se tienen que pinchar, ¿no? Claro, el día 11 en Sevilla tenemos una manifestación de todos los diabéticos de Andalucía porque resulta de que han comprado agujas de baja calidad. Antes la teníamos de mejor calidad y ahora estas que nos han comprado en Sevilla producen hematomas, duelen más al pincharse. Ahora estamos hablando de que el 15% de la población diabética, del millón y medio de diabéticos que hay, el 15% es insulino dependiente. Y niños, pues puede haber entre 15 o 20.000 niños en Andalucía que se pinche, bueno, se están pinchando cinco veces al día, esos son 1.800 y pico de pinchazo al año. Hombre, no es igual una aguja de buena calidad que de mala calidad, cuando la diferencia de precios es ínfima, puede ser 3 o 4.000 euros al año la diferencia de ese precio. La diferencia total, ¿no? Total, total, del coste de la agujas. Estamos hablando de unos 5 millones de agujas que pueden utilizar en Sevilla, o sea, lo que es Sevilla y provincia. Entonces, claro, esto es… Bueno, Sevilla y provincia, en términos de la comunidad autónoma, ¿no? No, no, estamos hablando de Sevilla y provincia al año. Ah. Sí, claro, te ten en cuenta que cinco pinchazos al día, estamos hablando de 1.800 pinchazos cada diabético al año. Eso es Sevilla. Estamos hablando de Sevilla que ha sido donde la subasta de las agujas la ha cogido otro laboratorio que ha primado más el criterio económico que el de calidad para hacerle la compra, porque eso la compran por provincia. O sea, que no es… Bueno, ahora está en marcha el concurso de Málaga, después viene el de Cádiz, después viene el de Huerba, o sea, que cada uno compra a su antojo. Sí, que… Cuando eso tenemos… Es que, claro, todo esto es que es un despropósito total. Nosotros, en la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, nos hemos estado reuniendo con el Plan Íntegra de Diabetes durante un año. Yo, este año pasado, iba a 103 reuniones. Entonces, nos dicen los políticos, nos dicen la rama política de la Consejería de Salud. Hombre, nosotros lo que queremos es que el paciente participe en las decisiones que se tenga que tomar de su enfermedad, de las enfermedades crónicas. Claro, nosotros, con esa esperanza, pues asistimos a las reuniones con la parte técnica, que es el Plan Íntegra de Diabetes. Acordamos una serie de cosas durante un año. Entre ellos está la compra centralizada de las agujas y de las lancetas. O sea, la compra centralizada en Andalucía, ¿qué quiere decir? Que se hace una compra. No cada provincia hace su compra según le quiere. Según venga conveniencia. Entonces, eso está aprobado en el Plan Íntegra. Nos dijeron, los políticos nos dijeron que sí, que se iba a estudiar y que se iba a hacer. Pero, claro, ahora de golpe y porrazo… Perdona, ¿ese Plan Íntegra es el que tú me has traído, que se firmó el día 15 de octubre del 2015? No, no, el Plan Íntegra de Diabetes es la rama técnica de lo que es el cómo se debe de tratar la diabetes en Andalucía. Es el mejor plan que existe en España. Tú llegas a cualquier… porque yo me reúno en Madrid con todas las federaciones de España y, claro, cuando presentas el Plan de Andalucía, dices, ¡fue, esto es maravilloso! ¿Cómo tenéis este plan? Si este es el mejor que hemos visto. Pero, claro, en papeles. Después, en eso el 80% no se cumple. Bueno, de eso llevamos dos años sin plan. Sin plan integral de diabetes llevamos dos años. Se caducó hace dos años y no hay ninguno en vigor. Los protocolos no se cumplen. Los protocolos de educación, los protocolos de prevención en las complicaciones. O sea, que todos los acuerdos, para nada… Papel mojado. Papel mojado. Bueno, yo decía papel mojado, que lo más básico de todo es el tema del autocontrol. Que el autocontrol es… te quiere decir de que el paciente tiene que saber cómo se tiene que controlar para llevar bien su enfermedad. Y que menos, que menos que cuando ellos te dicen, no, nosotros lo que queremos es que los pacientes puedan acceder a las nuevas tecnologías. Pero si no hay información y no hay preparación… Bueno, pero ¿cómo vas a acceder a las nuevas tecnologías? ¿Cómo vas a acceder? Si en los más básicos, que es la autoinyección, ya te están comprando la de baja calidad. ¿Qué esperanza tienes de llegar a las nuevas tecnologías? ¿Vosotros creéis que, siendo Sevilla la que primero ha utilizado esta aguja de mala calidad, después pueden venir las demás provincias? Claro, ese es el temor. Bueno, el temor es ese porque ya tenemos ahí en marzo el concurso de Málaga. Si en Sevilla nos cuelan esas, pues Málaga viene de atrás, después viene Cádiz, después viene Huelva. Que ellos van a recortar… Bueno, esas mismas agujas o de similares características en todas las comunidades de España, que las han puesto, las han retirado. Y ellos lo saben, se las hemos documentado, le hemos llevado los documentos. Los informes. Los informes, le hemos llevado los recortes de prensa, los hematomas de los niños. Si ellos saben, si ellos han comprado las agujas malas a sabiendas de que son malas. Tú darte cuenta hasta dónde llega la canallada, porque eso es una canallada, eso no tiene color, porque es que no tiene… no se sustenta en nada. Tú darte cuenta hasta dónde llega. Que la compran, han sabiendo. Claro, te dicen, no, mire usted, es que esa gente han entrado en el concurso porque están conformes a la legislación vigente. Bueno, pero entonces, ¿para qué está el informe de valoración? El informe de valoración, que lo tengo yo, dice, la de agujas de baja calidad, un 1. El informe técnico, 1. Las que estábamos utilizando antes, informe técnico, 10. Y el del 1 le gana 10, ¿qué precio le tiene que poner? Tú darte cuenta tú hasta dónde llega la canalla, que saben que son malas. A sabiendas de eso… La consecuencia que están prejudiciando. Las compran. ¿Tú te crees que nosotros podemos llegar a las nuevas tecnologías? Si en lo más básico, que es el autocontrol diario, ya te están regateando. Es que son, bueno, no tienen nombre. Esto que han hecho no tiene nombre. Bueno, vais el jueves a la manifestación en Sevilla, ¿no? Sí, sí, estamos… Pero vais más a las excepciones de Andalucía. Toda Andalucía, va toda Andalucía. En apoyo de Sevilla principalmente y que… Bueno, es que no solo las agujas. Las agujas es la gota que ha cormado el vaso de la prepotencia y de la azulería que ellos tienen. Esa es la gota que ha cormado el vaso, pero la manifestación, aparte de eso, es para que se cumplan los protocolos, que se cumplan los acuerdos, que es que no se está haciendo nada. Es que nos tiramos un año de negociaciones y dice la Administración, dice, señores, que yo quiero saber y quiero que participen los pacientes. Bien, nos juntamos los técnicos, el profesional, los pacientes, y dice el profesional, mira, necesitáis para que se lleve un buen control esto, esto, esto y esto, y así, así, y así. Pues, venga, vamos a proponérselo a los políticos. Y lo tiran a la basura. Y cuando tenemos las cosas un poquito avanzadas, cambian al director del plan. ¿Y vuelve a empezar? En febrero del año pasado cambiaron al director del plan. Y ahora te llega la nueva directora y te dice, escucha, yo vengo con muchas ganas de trabajar, pero esto hay que empezar a ver cómo va. Bueno, pero cómo va a empezar, muchachos, que llevamos ya un año trabajando. Sí, sí, pero yo quiero empezar. O sea, la dilatación, o sea, es que es un despropósito, ¿verdad? Si es que no tiene nombre. La patada hacia delante del problema, que cuando llegue ya me lo encontraré. Si es que no tiene nombre. Las cosas que hacen esta gente tan impunemente no tienen nombre, porque todavía no te dicen nada. Porque, claro, yo cada vez que voy a Sevilla me levanto a las cinco de la mañana. Yo, el de Huerva, el de Jaén, el de Almería. O sea, que vamos a las mesas de trabajo con esa ilusión de querer hacer algo positivo. Y te vas con la pareja. O sea, que ellos para eso es mentira todo. O sea, que es falso. No hay ni un acuerdo. De todo lo que hemos acordado no han puesto nada en marcha. Nadie te digo. La compra de las agujas, por el que es uno de los casos que han reventado. Compra centralizada. Lo aconseja el director del plan integral. Se aconseja los profesionales. La administración dice que no. Porque eso es un acuerdo entre profesionales y pacientes. Dice la administración que no. Entonces, ¿para qué queremos el plan integral? Está metido dentro del plan integral. Te llega y te dicen. Hombre, es que a nosotros, eso a los políticos, nos han pedido el plan integral en otras comunidades de lo bien que está. Claro, si es el mejor que hay. Pero si no lo cumple, ¿para qué los quiere? Mira, esto que tú me has dicho antes de lo del 15 de octubre. La federación nos reunimos con todos los grupos parlamentarios. Perdona, Paco. Te he comentado lo del 15 de octubre del pasado año. Es que no sabes en nuestro orientalmente por dónde vamos. Y es que la asociación tuvo una reunión el pasado año donde indicabais que no más recortes a los diabéticos. Y todo parece que iba por el buen camino, pero el político... Claro, después el político ha tirado marcha atrás y siguen con los recortes. Bueno, en toda Andalucía me parece que hay 7 o 8 unidades de diabetes. Entonces, te dice el profesional, mire usted, para que el diabético esté bien controlado, para que el diabético esté bien controlado, para que lleve una vida saludable, necesitamos de que se ponga en cada hospital una unidad de diabetes. Una unidad de diabetes para que le haga un seguimiento al diabético. Aquí en Algeciras me comentaste una vez que estaba, pero que no empezaba a continuar. No hemos tirado, no hemos tirado. Y había empezado otra vez. Pero tú date cuenta, Antonio, hasta dónde llegan los despropósitos. Porque, claro, el político tiene muy bien aprendido la táctica de la dilatación. Ellos dilatan las cosas en el tiempo, a veces te aburren, a veces te aburren. Claro, con nosotros eso no cabe. Tú no te puedes aburrir en esta lucha que nosotros llevamos del día a día, porque depende de nuestras familias de eso. Entonces, claro, y la salud de nuestras familias, la salud de nuestras familias. Entonces, mirando eso, es que el político no se da cuenta de que nosotros aburrimos o no nos aburrimos. Eso es lo último. Porque estáis conviviendo con ese problema ese día a día. Entonces, aquí la unidad de diabetes que se puso en marcha, nos tiramos un año y medio de reuniones, de reuniones. Entre el directo del plan integral, el gerente del SAT, el directo del hospital y pon, pon, y ahora ponte de acuerdo con el endocrino, con el otro. Bueno, un año y medio. Al año y medio ya, después de muchas presiones, nos ponen la unidad en marcha. Y se encuentra con un problema. De que no está canalizada. O sea, que la tienen allí. Que eso es lo que yo me temo con este acuerdo que hemos hecho. Tenemos en el acuerdo de que se ponga una unidad de diabetes en cada hospital de Andalucía. Hay 46 hospitales. Bueno, esto es el acuerdo. El acuerdo del día 15 de octubre de todos los partidos políticos. Que fue aprobado y firmado por todos los grupos parlamentarios. Eso fue después del Parlamento de Andalucía. No condena el gobierno. Y es el primer punto. Ese es el primer punto. Habilitar una unidad de diabetes en todos los hospitales de Andalucía. Eso, nosotros, viendo la necesidad que tenemos y viendo de que el político no nos hace caso, pues entonces llegamos a la conclusión de que había que reunirse con todas las fuerzas políticas, con los grupos parlamentarios de salud, de todas las fuerzas políticas, y exponerle cuál era la situación que tenemos aquí en Andalucía, los diabéticos, y las soluciones. Nosotros le explicamos el problema y soluciones. Y las soluciones. Y la solución. Que se lo daba ahí todo mascado. Entonces, el que ha puesto la proposición no de ley ha sido el Grupo Popular, que está en este tema, nos está ayudando bastante. Bastante porque están concienciados. Yo no quiero decir que sea guerra entre ellos, historia, que nosotros somos totalmente apolíticas. Nosotros vamos con el que nos apoye y con el que luche a nuestro lado. Entonces, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, presentó la proposición no de ley y la han firmado todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista. O sea, que se convierte en ley. En ella pedimos que se ponga una unidad de diabetes en cada hospital provincial de Andalucía, que son 46 los que hay. Y una unidad de pies diabéticos en todos los hospitales provinciales de referencia. Pero queremos una unidad de diabetes, pero una unidad de referencia. Una unidad de referencia quiere decir que tenga todo el equipo que necesita el diabético en todo su campo, en toda su patología, el oftalmólogo, el cirujano, el endocrino, y que eso esté correlacionado con los centros de salud. O sea, que quiere decir que un centro de salud… Un ciudadano que viva, por ejemplo, aquí en los barrios… En los barrios. …el primer escalón que tiene que subir es el centro de salud. ¿El centro de salud? El siguiente paso, centro de salud… …es derivarlo a la unidad de diabetes. Pero del hospital, ¿no? Del hospital. Ahí estamos. La unidad de diabetes que está en el hospital. En el hospital. Y luego el tercer paso sería ya al provincial, ¿no? A los provincianos, allí en la unidad de diabetes, si le hace falta que lo vea el oftalmólogo, pues lo ve el oftalmólogo, que le hace falta que lo vea el endocrino, lo ve el endocrino. ¿Por qué? Porque tiene una unidad de referencia. La unidad de referencia quiere decir que tiene una respuesta rápida. De que tiene un equipo. La unidad de diabetes tiene un equipo de profesionales, de especialistas en la materia, que le da respuesta rápida. O sea, que la unidad de diabetes dice mira, que te tiene que ver el oftalmólogo, vente la semana que viene el miércoles. Y no te tira siete meses, sino que el miércoles te está viendo. Y el cirujano te está viendo el martes. Y el otro… O sea, respuesta rápida. Que es el problema que tenemos, el problema que tenemos con los pies en Andalucía, ¿cuál es? De que desde los centros de salud no tienen donde derivarlo. El enfermero del centro de salud se tira siete meses echándole pomada y metadines en la herida. Hasta cuando se lo lleva el cirujano para cortarle el pie. ¿Por qué? Porque no tiene una unidad de referencia. Entonces, ahí uno de los puntos es de que se tenga un… en tiempo y forma. Entonces, claro, esto habrá que hacerle un seguimiento. Yo el día 16 tengo otra reunión allí en el Parlamento con los de Ciudadanos. Y la idea es de que se le haga un seguimiento a todos los acuerdos estos, para que sean verídicos. Ya el PP dice que sí, que estará encima para que cuando esto empiece está pendiente de que se cumplan los acuerdos que ya han firmado. Hay otra cosa, Paco, que en el punto tercero, financiar los sistemas FLAT de motorización de la glucosa para pacientes con múltiples inyecciones diarias. Claro, eso es una cosa que está muy bien, porque eso es acceso a las nuevas tecnologías. Eso es un medidor de glucosa que no te tienes que pinchar en el dedo. Tú no te cuentas tú el avance tan grande que sería. Pero claro, eso desde aquí a que lo vean los diabéticos, que lo pasen, sin embargo, en otras comunidades de los que están pasando. Igual que las bombas de insulina de que están monotorizadas. Eso es otra cosa. Es un aparatito más pequeñito que un móvil. Pero si eso sale, un teléfono móvil. Eso se acordó en el plan integral de diabetes, se acordó el pasarlo a la Seguridad Social a los aparatos esos. Porque le sale más barato ese aparato que las tiras. Paco, pero esto ha probado en este punto tercero el 15 de octubre del pasado año. Bueno, y la noticia dice que Andalucía será la primera comunidad en financiar el sistema FLAT de diabetes. Claro. Pero, claro, una cosa es que sea la primera, otra cosa es que le llegue al diabético. Claro, sin ser el problema. Si eso pasa igual que con las bombas de insulina, en Extremadura ha salido una bomba de insulina que está monotorizada, que lleva un sistema que te regula de manera que cuando te va a dar una hipoglucemia pues te corta la insulina para que no te dé la hipoglucemia. Eso vale 200 euros al mes mantener el aparato ese. En Extremadura lo están dando. Aquí, si alguno lo tiene, que no sé si lo tendrá alguno en Andalucía porque somos de los últimos, últimos, últimos de poner bombas de insulina, porque primero que no tenemos personal. ¿Cómo puede ser esto? Para una cosa los primeros y otra cosa el balón de cola. Mira, nosotros de hace dos años para acá hemos retrocedido 20 años y ahora con el tema de las agujas hemos retrocedido otros 20 años. O sea, con la lucha que hemos hecho de avance de acuerdos y de cosas y vienen esta gente y lo tiran en dos días, lo tiran por tierra. Mira, nosotros aquí en Andalucía bombas de insulina no se ponen en casi ningún sitio porque no hay personas para ponerlas. Bueno, pero bueno, ¿dónde me ha recortado? No, ¿dónde me recortas? Si me recortas es lo básico. Hay cuatro o cinco centros en Andalucía. Uno está aquí en Jerez, otro está en Sevilla, pero para de contar. Tú llegas a Jaén y te llega el endocrino y te dice mira, yo no te puedo poner la bomba porque yo no le puedo hacer un seguimiento. Bueno, pero alguien tendrá que hacer un seguimiento, ¿no? Sí, sí, tendrá que buscarte otro endocrino. Yo no puedo. Hay otro punto que no sé cómo catalogarlo pero vamos porque vamos el punto cuatro priorizar los criterios de calidad y valoración técnica por encima de los económicos a la hora de comprar el material fungible necesario. Sí, pero vamos Antonio, eso entonces todo lo que se firmó todos esos puntos que ha puesto ahí la proposición de ley son puntos que tenemos acordados en el plan integral, o sea, que no son cosas nuevas, que son necesidades que hemos visto entre el especialista, que lo han visto los políticos y están de acuerdo con estos puntos. no está de acuerdo con la propuesta pero después cumplirlo ya hablaremos. Una cosa es el político de salud que el que está allí el día a día que es el que dice que no y otra cosa es el que afirma ahí, el que afirma ahí ha sido el portavoz del grupo parlamentario, o sea, la rama política, la voluntad política porque yo yo no sé si este firma y ahora el de salud dice, pues yo eso no lo llevo a cabo porque no me da la gana pero bueno, entonces ¿para qué me hace que me reúnan los profesionales y los afectados? Si tú me dices vamos a ver lo que ustedes acordéis vamos a ver si es viable y lo ponemos en marcha porque eso la priorización de la calidad eso lo tenemos puesto en el plan integral y todo lo que está en el plan se lo hemos transmitido a todos los grupos parlamentarios por eso se ha aprobado porque son cosas razonables Hay una cosa que estaba comentando tú bueno, del tema de la bomba de colocarla cuando el punto séptimo dice incrementar la dotación presupuestaria y el personal de atención primaria para garantizar en su papel el dotamiento claro, pero si vamos a ver ¿qué problema tenemos? de que han recortado en personal han recortado en prestaciones claro, a ti te llega y te dice mire usted las bombas hay que ponerlas en los centros de salud o bueno ¿qué está pasando con la retinopatía diabética? ahí compraron yo no sé si fueron 80 o 100 retinógrafos en Andalucía hace ya unos pocos de años venga, esto lo vamos a poner en marcha porque ya ves que esto te hace una fotografía del ojo y te mira en un minuto te han visto si tienes problemas además está no recomendado sino por ley de que te hagan una revisión todos los años de fondo de ojo con pupila dilatada para ver cómo está de la vista porque es una de las cosas que le ataca al diabético la retinopatía una vez al año te tiene que hacer una revisión del pie para ver cómo va a llevar la circulación del pie a ver cómo está la hemoglobina que es como te dice cómo te has controlado durante los tres últimos meses todo eso está escrito o sea está escrito dentro del plan integral como protocolos que hay que seguir y no se cumple y ahora te llega al centro de salud mire usted o al médico le dice mire usted que me tiene usted que dice no, no, no usted no no tiene que ir a hacerse la revisión pero mire usted que pone aquí que cada año sí, sí pero eso es decir a criterio mío es más te llega y te dice mire usted que es que el retinógrafo no funciona o no está operativo o no hay persona para atender el retinógrafo entonces para qué compre usted un aparato de esos pocos de millones de euros y ahora lo tiene usted allí y arrinconado arrinconado porque no tiene una persona que lo pueda utilizar o sea que los protocolos es que no funciona es que no funciona nada es que lo tienen tan bueno lo han dejado porque claro lo que te he dicho antes la dilatación el dejar que cada uno haga lo que le dé la gana sin pedirle responsabilidades cuesta más dinero el mantenimiento de la sanidad ¿no? la otra vez que estuvimos hablando y cada vez que me sale la ocasión lo digo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a todos los gobiernos europeos está muy clara invertir en prevención es un ahorro a corto plazo grandísimo para las administraciones eso lo dice la Organización Mundial de la Salud pero bueno esta gente se lo pasan por el forro el tío va a lo rápido cada euro invertido en diabetes es una apuesta por la salud claro mira se lo recomiendan firman de que sí que están de acuerdo los políticos te firman a la Organización Mundial de la Salud le dicen que sí que estamos de acuerdo con lo que usted dice firmado y llegan aquí y hacen lo que le da la gana se lo pasan por el forro estamos hablando de unos 5 millones de diabéticos en España claro que hay 5 millones y aquí en Andalucía hay un millón y medio de diabéticos Paco ¿tú crees que cómo está la vida actual las casas de familia que que les cuesta algunas llegar y otras que no llegan la mala alimentación esto va a perjudicar y aumentar más si mira la la clave de un buen control y de un buen llevado con una buena diabetes es la alimentación el ejercicio y el medicamento o bien insulina o bien pastillas o sea que eso eso es pero si ya falla en la alimentación pero si ya te sale la alimentación te falla en el control y tampoco haces ejercicio entonces ya te puede si nosotros mira si nosotros hemos llegado en el está el consejo asesor de la diabetes que es el órgano político de de la rama de salud de la diabetes y le hemos puesto propuestas en lo alto de la mesa para con el tema del pie diabético señores nosotros tenemos una persona que está cualificada en un hospital de aquí de Sevilla que puede poner en marcha el punto 2 de una unidad de pie diabético en cada provincia se podían evitar todos los años pues 500 600 amputaciones claro en Andalucía se cortan 1500 pies todos los años son 1500 dramas que tú metes en las casas es que no se entera un drama que son evitables porque hace 30 años a lo mejor no era evitable pero hoy a día de hoy hombre que tú sigas cortando los mismos pies que hace 30 años esto no ha avanzado nada esto el sistema falla Paco me comentaste que había dos uno en Sevilla y otro en Barcelona en Barcelona también había uno en Barcelona y también dos sitios que eran los tratamientos no más que dos bueno aquí en Andalucía está un centro de investigación de células madre para las úlceras de pie diabético está uno en Córdoba y otro en Sevilla desde Sevilla estamos en contacto que ya desde aquí te vuelvo a decir lo de te lo vuelvo a decir de que si aquí en el campo de Gibraltar tiene algún diabético problema con el pie de que tenga un pie de riesgo que tenga ya la úlcera que tal que se ponga en contacto con la asociación con la asociación de diabéticos del campo de Gibraltar que le podemos ayudar que podemos evitar que se le corte el pie que no que no se lo estoy diciendo por decir que este año hemos evitado más de 70 pies de que corten más de 70 pies hombre yo voy a decir un caso que ocurrió aquí en los barrios que antes del verano me comentó el problema que tenía y hasta el punto que ya sería en noviembre ¿no Paco? más o menos noviembre por ahí y me llegó el problema que tenía Antonio que me van a cortar el pie chico espérate a ver qué hacemos y vamos a poner en funcionamiento la maquinaria te llamé esa misma tarde este hombre pidió la alta voluntaria en el hospital se desplazó a Sevilla mira por lo menos no le amputaron todo el pie yo creo que fue bastante luego ya me comentaba antes tenía que ver yo pero no me hice caso de lo que me comentaba pues nada desde aquí le quiero decir a nuestro oyente que nos está escuchando que si hay alguien que tenga un problema con el pie diabético pues que se dirija la asociación o que aquí en los barrios que me encuentre me busque a mí o que se dirija o venga ya a la emisora y ya aquí en los barrios que se ponga en contacto con nosotros ya lo pondremos aquí de referencia la cosa es pero claro lo que desde la federación queremos es que eso sea un protocolo a seguir que no sea de que tenga la suerte de topar con nosotros para que tú puedas salvar tu pie sino que sea un protocolo de que todo que haya una canalización en condiciones de que tú en vez de tirarte seis meses echándote metalines en el centro de salud tú a la semana si el enfermero no ve que va mejor pues o tú mismo ves que no evoluciona como tú crees que debe ir claro y que haga la derivación a donde tenga que hacerla si nosotros lo que queremos es que se abra el cauce de que tú tengas respuestas rápidas en las complicaciones porque en las complicaciones un mes un mes con una complicación ese tiempo es cortarte o no cortarte el pie cuando te den una respuesta rápida y te manden a su sitio pues tú el pie bueno nosotros de los 70 pies que hemos mandado este año a Sevilla no han putado ni uno de 70 nosotros tenemos un caso ahí en Algeciras bueno hemos mandado gente de toda Andalucía de Málaga de Jaén de Sevilla de Córdoba de Huelva de Huelva de todos lados o sea que no es de aquí del campo de Hibratá pero aquí en el campo de Hibratá le quitamos del quirófano a una mujer con 36 años que le iban a cortar el pie por la ingles y se la quitamos del quirófano la mandamos allí y hoy están dando con tacones o sea que yo no digo de que los de aquí sean ni más malos ni más buenos ni peores ni mejores sino que aquí tienen unas limitaciones que a lo mejor allí en Sevilla están haciendo un nuevo tratamiento y que no lo tienen ellos aquí oye y le pueden salvar allí el pie que no es que sean mejores ni peores los de aquí sino que no tienen las herramientas adecuadas allí está trabajando con las células madres está trabajando con unos sueros una serie de cosas que no las tienen aquí oye si le podemos dar la oportunidad al diabético de salvar el pie pues oye un drama que ha quitado de la casa eso es para el espacio que es de la vista un ciego tú metes un ciego en tu casa pues metió otra cosa cuando todo eso es prevención si tú todos los años te haces tu revisión de fondo de ojo te haces tu revisión de pie tú no llegas en la vida al estado final pero claro tiene que tener material adecuado pero no vamos a ver si está todo protocolizado Antonio es que si lo grave si lo grave de todo eso claro pero porque está protocolizado pero no se cumple si vamos a ver si eso está lo tienen ya te digo el plan integral de diabetes de Andalucía es el mejor que existe en España pero no funciona los protocolos no funcionan los tienen es todo por escrito todo en papeles tú te creas bueno te quedas con la boca abierta pero después no funciona en ningún lado en un sitio tienen al personal a cuatro horas dos días a la semana cobrando esos cientos euros claro tu motivación le va a dar un profesional si los tienen en volantes si es que no hay tú llegas a un centro de salud y hoy te ve el pie uno mañana te lo ve el otro pasado te lo ve el otro y cada uno te lo cura de una manera ¿qué problema es el que hay? de que no hay un personal de referencia de diabetes tú tienes que tener centro de salud una persona de referencia en diabetes en cada centro de salud coordinado con la unidad de diabetes y tú a la semana a las dos semanas a la unidad de diabetes el paciente es grave porque tú lo que has comentado es que en dos años se ha retrocedido veinte sí, sí esto está porque porque mira antes el político tenía un poquito de vergüenza torera hoy ya la ha perdido hoy el político el político ya no se sonroja por nada donde te digo digo te digo Diego y lo que te hace es dilatar ya te digo no hemos tirado un año de reuniones tú sabes el sacrificio que hemos hecho porque mucha gente tiene su trabajo y pierden días de su trabajo para venir a las reuniones para acordar cosas y cuando lo tenemos todo acordado lo tira el tío al cajón de la basura pero bueno no le da vergüenza pero qué clase de gente son estas las que nos están gobernando pues mire usted no me reúno con usted porque voy a seguir haciendo lo que me da la gas y quedar aquí mejor si es que no tienen por dónde cogerlo ahí Paco estáis recogiendo firmas ¿no? sí tenemos más de 12.000 firmas exactamente más de 12.000 firmas que van al consejero esas firmas van directamente al consejero para decirle concreto que no queremos las agujas de mala calidad que queremos las agujas que teníamos antes y entonces a través del grupo ese de ¿cómo se llama eso? Organización lo voy a buscar ahora mismo entonces nos inscribimos ahí y han firmado 12.000 personas a día de hoy la retirada de las agujas esas es otra otra forma de de concienciar al responsable de salud al consejero la página es concretamente www.sange.org y ahí con el tema de las agujas de calidad para los diabéticos de Andalucía y ahí ya van 12.000 firmas y queréis llegar a 15.000 yo creo que es fácil yo creo que de aquí a mañana llegaremos a las 15.000 para el día de la manifestación pero el sistema no funciona para el día de la manifestación una vez que termine la manifestación si no la han retirado seguiremos cogiendo firma no, sí pero me vengo a referir que van a recibir en el parlamento sí, en el parlamento nos va a recibir se le mandó una carta al presidente del parlamento diciéndole que queríamos darle un manifiesto del porqué en la manifestación aunque no nos ha contestado pero a través de parlamentarios de allí le han hecho una pregunta al grupo popular le han hecho una pregunta al consejero y nos van a invitar al parlamento a que escuchemos la pregunta que le ha hecho al consejero sobre el tema de las agujas entonces estaremos allí una representación de la manifestación de la federación para escuchar a ver qué es lo que qué es lo que tiene que alegar sobre las agujas ¿te has reunido ya con el nuevo consejero de sanidad? sí, sí nos hemos reunido se le ha expuesto vamos a ver cuando ya hemos llegado a la manifestación es porque se han agotado todas las vías de diálogo o sea nosotros nos hemos reunido unas pocas veces con el gerente de SA que es el responsable directo de la consejería de salud en cuanto a la cuestión monetaria y de organización nos hemos reunido con el consejero nos hemos reunido con el presidente del consejero asesor con el plan integrado o sea que hemos agotado todas las vías de diálogo están agotadas porque llevamos con las agujas malas estas llevamos ya siete meses con los técnicos que hicieron el programa de licitación y eso nada con todos nos hemos reunido con todos y ya la única vía que nos ha quedado ha sido la de manifestarnos porque ya esto parte con la pared no mire usted no se pueden quitar porque ya han ganado el concurso bueno pero vamos a ver que habrán ganado todos los concursos que usted quiera pero que a mi niña le duele la aguja cuando se pincha y le sale matón pero las consecuencias son desastrosas si es que es todo un despropósito cuando el sistema no funciona cuando pasan estas cosas es porque el sistema no funciona el sistema son si ya no podemos creer en el sistema estamos perdidos si nos están gobernando cuatro golfos de estos cuatro inestos cuatro gente que no que no están motivados que la sensibilidad la tienen perdida entonces bueno que tiene la sensibilidad es el que lo está sufriendo claro pero entonces apaga y vámonos si tú llegas mire y te dice el gerente del SAT Paco tráeme 20 reclamaciones de gente que digan reclamaciones esas en los centros de salud cuando le dan las agujas que no quiere las agujas esas porque le salen hematomas y le duele y a ver si podemos retirar las agujas estas porque no le viene bien a la gente no es beneficioso para el médico bien le llevo más de 50 firmas más de 50 reclamaciones como si te pide 100 también se las lleva claro es que la gente tampoco reclama mucho pero dentro de eso como pasé la voz pues le llevo las reclamaciones me convoca a una reunión y me trae a un tal mariano un director no sé qué y me dice el tío dice mire usted vamos a hacer una investigación una comisión de investigación para ver si las reclamaciones que han puesto los usuarios son verídicas y le digo bueno pero a ti te ha picado una mosca en la oreja o en la cabeza ¿no? porque ¿en qué cabeza cabe de que tú va a crear una comisión para ver si son alargar más el problema? bueno pero y para eso me llama tú a mí a Sevilla para decirme de que va a crear una comisión de investigación a ver si son ciertas las denuncias que han hecho los usuarios bueno este tío le ha picado una mosca en la cabeza ¿se puede llamar al usuario que se presente pero no se tiene que vamos a ver un usuario es libre para poner una reclamación a la hora que le dé la gana y poner lo que le dé la gana en la reclamación si él considera de que la aguja que le está dando le causan dolor pues lo pone aquí ahora tú que vas a investigar si es verdad o mentira si la ha puesto si está hablando unos despropósitos que no tienen bueno a los dos semanas o tres reunión con el consejero consejero el viceconsejero el gerente mira que la reunión esta que tuvimos quedamos así y esto no lo tiene que arreglar no te preocupes que a ver si podemos arreglarlo que está que bueno venga estoy hablando desde hace seis o siete meses o sea que llevamos de negociaciones para arreglar el tema de las agujas pues desde junio del año pasado y ya al final nos han dicho mire usted que no se retiran las agujas porque no queremos hay que gastar las que hay hay que gastar las que hay y no se pueden retirar y no las retiramos porque esas no causan dolor pero bueno usted se ha pinchado usted se ha pinchado con las agujas no causa dolor no hay hematomas no hay hematomas que el sistema está muy bueno pero todo eso yo que sé yo es que muchas veces me da susto de pensar porque tú escuchas a Susana Díaz y se le llena la boca de Andalucía y de los andaluces y después el equipo que tiene no está en consonancia con lo que ella predica muy raro cuando usted llega a la Susana porque yo andalucía a los andaluces y lo mejor y ahora te llega un fulano de esos y te recorta en las agujas y dice tú bueno ¿dónde está lo que me está diciendo esta mujer? que ni entre ellos mismos están coordinados todavía dice mira nosotros la política es de recortar 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 pero bueno podrá recortar en otras cosas nosotros llevamos un año negociando con ellos en el plan integral y hay cosas que son de tira y afloja y un poquito sí le tiramos de aquí se puede esperar o sea que yo sé que esto no es una varita mágica que de hoy para mañana está todo arreglado el problema de la diabetes pero bueno vamos dando pasitos pero hay cosas que no se pueden hacer como hacía la canallá esta con las agujas la diferencia que tú comentabas que estaba entre 3.000 y 4.000 euros es que esto es una canalla el coste total de las agujas que es la diferencia la diferencia de un presupuesto de 9.000 millones de euros que tú das de cuenta de 9.000 millones de euros que es el presupuesto de la Consejería de Salud pero que eso yo creo que es una solería barata del político de turno o es el desconocimiento yo qué sé es que no tenía lógica es que no tiene no tiene fundamento ninguno esa actitud porque todavía cuando hay una actitud coherente pero bueno es que no tiene no tiene tú crees que bueno ya te han dicho que que es lo que hay de las agujas en Sevilla tú crees que el siguiente paso lo cometerán en cualquier provincia de Andalucía de esta gente te puede esperar de cualquier cosa porque vamos a ver cuando no hay una política seria cuando no hay un unas directrices que os queda entonces al diabético bueno que le queda yo qué sé esta gente tragar tragar por lo que le digan no tragar no hombre nosotros estaremos estaremos dando si de aquí nos tenemos que ir dentro de un mes otra vez a Sevilla pues vamos otra vez a Sevilla y si tenemos que ir a Madrid nos vamos a Madrid que a nosotros cansados no nos van a cansar porque nosotros estamos viviendo el día a día en nuestras carnes en nuestras casas entonces ellos no nos van a cansar ellos nos pueden poner todas las trabas que nos están poniendo nos pueden dilatar nos pueden dar pares y nos pueden decir cosas y nosotros creérnoslas y después ser mentiras que ellos juegan con todas las artimañas esas porque en lo que yo le digo en todas las reuniones que hemos tenido lo que yo le digo a esta gente y a los políticos es mire usted si usted lo va a cumplir me lo dice y si no no me lo diga pero si vamos a cumplir cuatro cosas usted me lo dice o dos o una pero lo que usted me diga lo que usted me diga nueve puntos no me ponga nueve puntos ponme dos ponme dos o tres pero me los cumpla me los cumpla exactamente si, si, no te preocupes es mentira es que es mentira todo es que están lo tienen basado todo en una mentira azurda porque estamos hablando de que un millón y medio de diabéticos con el entorno social y familiar los dramas que meten en las casas sin necesidad con unos protocolos que están hechos que podían funcionar de maravilla que es en papeles ya te digo es la envidia de toda España en papel en papel bueno el jueves la manifestación el jueves la manifestación salimos allí de de la plaza de la duquesa iremos allí haciéndole el recorrido en torno allí al parlamento y a las una una y cuarto pues estaremos allí ya en las puertas del parlamento hasta las dos de la tarde bueno vais de toda Andalucía si si ahí estamos toda Andalucía la preocupación que tenía ahí era el tiempo ya te he dicho que que no va a llover que no va a llover hombre eso sería ideal pero que aunque llueva la gente va a estar allí que no que no nos van a desanimar agua si hay prevista es para la tarde del miércoles y principio de la mañana a las siete de la mañana que ahí se corta el agua y luego a partir ya de las ocho sin agua tiempo bueno sin agua eso sería ideal a partir de despejado va a estar así que os va a acompañar el buen tiempo de la manifestación no va a ser calor ni agua bueno Paco ¿qué tienes por ahí que no te haya preguntado si tienes algo por ahí? hombre ahí la revista que la sacaremos ahora cuando vengamos de la manifestación ya está casi en imprenta metida esperando nomás que poner las fotos de la manifestación que es la tercera revista informativa que sacamos la federación cada asociación pone su articulito y sus cosas y estoy en contacto que va a escribir un artículo para para la revista con un un catedrático de oftalmología de aquí de Málaga del universitario de Málaga que también los quiero poner de colaborador con la federación para hacer un acuerdo similar con el que tengo con el del pie diabético de del viejo Macarena y a ver si este hombre está en buena disposición y podemos por lo menos evitar alguna ceguera si es posible haciéndole con tiempo y forma las revisiones que necesita pues nosotros tenemos ahí un problema de hace poco de este año pasado una chavala de Jaén que se estaba pidió cita para porque tenía retinopatía ya diabética y pidió cita para hacerse una revisión de fondo de ojo y cuando fue a la revisión a los 7 o 8 meses y le dieron la cita pues ya le estaban dando los laces para meterlo en la cárcel pero bueno dicen que no tienen personal que no tal entonces entonces si llegamos a buen puerto con este hombre y podemos hacer un un convenio de colaboración no convenio sino convenio verbales como lo hace los antiguos con la mano y la palabra y la palabra que es lo que vale lo demás cuento todo y podemos salvar algunos ojos también de todas maneras estáis teniendo más colaboración por esa parte que por la parte de los políticos hombre los políticos no el político es el político yo si yo lo tengo claro Antonio si yo no espero nada del político ahora lo que sí espero es que si acordamos los profesionales porque claro el diabético llega y dice mire usted tenemos estas necesidades y te llega el profesional y te dice mire usted esas necesidades que tiene usted se pueden arreglar así 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 y ahora va a la parte política con el acuerdo que hemos llegado el profesional y el afectado llega a la parte política y le dice mire usted estas son las necesidades que tenemos y estas son las soluciones que da el profesional y si el político llega es coherente y llega y dice oye mira si se hace no podemos evitar todas las complicaciones que derivan del no hacerlo o sea que podemos ahorrar dinero en salud siempre que se hagan bien las pero el político llega y el el 40% el 50% de los casos lo tira a la basura y el otro 50% se tira dos años dilatándote el tema para ponerlo en marzo a los acuerdos que nosotros hemos llegado que yo no espero del político ahora lo que sí espero es que de ese acuerdo que tenemos del día 15 de octubre que es una voluntad política de todo el parlamento andaluz todos los grupos parlamentarios han firmado que por lo menos se le haga un seguimiento y empecemos a trabajar en serio que nosotros estamos ahí que nosotros ya ellos lo saben por pasiva por pasiva y por activamente ellos saben que nosotros todo lo que sea bien para diabéticos nosotros estamos allí participando y trabajando que no nos importa de ir que no nos importa colaborar pero hombre por lo menos de 10.1 darnos uno no nos deis cero cada vez que vamos o sea que ese es el problema que tenemos con el político fíjate salvando un poco la distancia el político sabemos que la mayoría de las caídas de las personas mayores en las duchas es en las bañeras bueno se podría llegar a un acuerdo o subvenciones no sé al 50% o como sea como usted a una persona mayor le quita usted la ducha le pone usted un plato ducha le evita una caída en la bañera le evita la operación de cadera la implantación de una cadera de titanio y bueno y estamos hablando que está en unos 11 12.000 euros cuánto le vale quitar una bañera y poner un plato ducha 200 euros y la operación está entre 11 y 12.000 euros si es que pero el problema es porque ellos no viven el día a día de los que la han votado de su gente porque si aquí en el pueblo aquí en cualquier pueblo los barrios en cualquier pueblo uno de asuntos sociales un consejero de asuntos sociales tiene que tomarle el pulso a a la gente del pueblo las necesidades que tienen los problemas que hay eso que tú estás diciendo de la bañera tú date cuenta tú con qué poco porque eso hace un convenio con cualquier empresa y por 100 euros está cambiado la bañera te ha quitado la bañera y te ha puesto el plato dulce cuánto puede cuántas personas mayores puede haber 100 que te ha gastado 10.000 euros pero eso también debería entrar el tema de la seguridad social porque le evita ese coste que tiene pero que claro empezamos otra vez con el trasvase el uno se lo pasa al otro y el otro se lo pasa al otro esto es competencia yo me acuerdo un año tú eso a lo mejor no te acuerdas hace unos pocos de años cuando el charco redondo se les salía el agua porque se había hecho un boquete ahí se salía el agua a millones de litros y ellos peleándose de que eso era cosa de la diputación el otro que era cosa de las eléctricas el otro que tú date cuenta tú todos peleándose y el agua saliéndose no te voy a poner tan fácil la carretera de Jimena la Zauceda bueno lleva aquello un zocabón hace cuatro años bueno pues la pelea en que no no eso pertenece a diputación de Cádiz diputación de Cádiz dice que no que es de diputación de Málaga que será de los dos ponerse de acuerdo los dos claro claro que es dinero de la junta bueno Paco yo te agradezco que estés aquí ya hablaremos de cómo ha ido la manifestación vale y esperemos que el político no sea tan duro de cabeza hombre exactamente hombre aquí tiene que rectificar sí o sí porque estamos hablando del dolor de las personas o sea estamos hablando de que le causan dolor que salen hematomas bueno y y que no tiene sentido de esa postura que ellos han cogido tan intransigente que no tiene sentido ni el coste económico ni el dolor que causa ni la repercusión porque hay mucha gente que son que le dan miedo de pincharse ya sí y ahora y encima le va a dar una aguja que le cause dolor que le ponga un hematoma de donde me pincho que me salga otro hematoma es que es un despropósito es una canalla total que no que no tiene nombre y lo peor que tú has comentado esto ha retrocedido 20 años nosotros nos sentimos muy muy afectados en el tema de de que no hemos tirado un año de trabajo muy duro la federación yo ya te digo yo he ido este año a 103 reuniones entre eso los laboratorios los otros y tal y donde más frustrado nos vemos es en la rama política en dilatación caso omiso a los acuerdos a las recomendaciones de los profesionales no atienden a nadie y dentro y dentro de lo tuyo 103 reuniones serían 103 días de tu trabajo y eso que tú estás jubilado jubilado por eso a mí no me importa de ir a los sitios pero cuando se ve aprovechó cuando tú ves que avanza pero ir por ir si hay que ir se va pero ir por ir gracias Paco nada ha sido que hemos estado una hora y fíjate que pronto ha pasado esto se pasa rápido rápido porque pues eso que Torque pueda venir a la manifestación que allí estamos todos está Andalucía levantada la gente está muy muy concienciada con el problema porque ven que viene el suyo ya de camino esto de Sevilla pasa a Málaga de Málaga a Cádiz de Cádiz a Huelva en seis meses cuando veas tu vecino con las barbas a remojar a remojar ponte las tuyas gracias Paco nosotros nos marchamos gracias gracias ¡Gracias!